Señoras y señores sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Edizo El podcast oficial de www.sonicparadise.net Transmitiendo como todas las semanas a través de los servidores de www.podcaster.cl Hoy tenemos muchas noticias que comentar, tenemos trailers nuevos Tenemos el filtrado de Sonic Generation que por supuesto no nos vamos a quedar callados con eso Pero para eso no estoy solo, estoy como todas las semanas acompañado por Ashley de Dragon Ashley, ¿cómo estás? Muy bien Jack, como toda la semana También está con nosotros Raka, Raka, ¿cómo estás? Bien, otra semana aquí a gente Y hoy también tenemos a un invitado, que más que invitado ya es alguien de la casa Señoras y señores, XNimple nos acompaña una semana más XNimple, ¿cómo estás? Muy bien Jack, gracias de nuevo aquí Otra vez en La Hora del Edizo Oiga compadre, la semana pasada el especial Sonic Latitude me contaron que fue un éxito A la gente le encantó la iniciativa La agradecemos nuevamente por supuesto a José Saucedo La posibilidad que le dio a XNimple de estar en las oficinas de Sega México Y básicamente te queríamos comentar, te queríamos preguntar si cambiaron tus expectativas con respecto a Sonic Generations A la demo que jugaste en un principio Pues bueno, sí, de hecho, sí cambiaron bastante mis expectativas De hecho, ahora prácticamente ya lo quiero, ya Porque sí, el demo prácticamente el haber jugado Green Hill en etapa moderna Que bueno, es el nivel que más quería probar más que nada Pues sí, este, me gustó bastante De hecho, ahorita ya la descarga que tenemos aquí ya en el Playstation 3 Pues no puedo dejar de jugarlo Prácticamente con eso ya te digo todo mi querido Jack Sí, oye, y solamente lo puedes jugar en Playstation 3 porque no es Porque no se, perdón, en 60 porque no se ha filtrado para Playstation 3 No, 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 todavía no No, bueno, ya vamos a comentar eso ahí que está ahí Está ahí, ya pasó, ¿cierto? Ya no lo podemos evitar y lo vamos a comentar también en este programa Porque les contaré que Ashley y Rakkar han estado prácticamente viviendo debajo de un bunker Tratando de esquivar todos los spoilers posibles Porque quieren llegar vírgenes a la experiencia de Sonic Generations Aunque yo dudo que lo logren Porque la verdad de aquí a la fecha de lanzamiento ya se va a saber todo del juego Es difícil, sí Así que no, no creo, pero suerte Así que vamos a empezar, por supuesto, como todas las semanas Con las noticias que han habido en estos siete días Desde el episodio pasado y para eso, como siempre Ashley de Dragon nos estará informando de todos los detalles Ashley, adelante Bien, pues empezando por lo más remoto de principios de semana Es la Paris Game Week Si recordáis, acudió Takashi Izuka para presentar un nuevo nivel de Sonic Generations Bien, pues ese nivel resultó ser R2RAM No es tan nuevo, pero bueno No lo habían dado en demo al público Y bueno, lo mostró, también mostró cómo iban a ser los hardboards El cliente allí en Francia pudo probarlo y tal Y hay vídeos de R2RAM modernos que pudo jugarlo allí la gente También en la... Lo que pasa es que yo lo dije Yo lo dije porque acá cuando hicimos un juego de adivinar cuál nivel iba a ser mostrado en esta Paris Week Expo Yo dije R2RAM Para que vean que como me decía Ashley la otra vez El diablo sabe más por viejo que por diablo Y acá conocemos a Sega como la palma de nuestras manos También cuando fue la revelación del segundo nivel Yo dije que iba a ser City Escape Y fue City Escape De hecho, yo me acuerdo que gente me habló por un mes y me diciéndome Oye, pero cómo adivinaste No, es adivinanza ¿Ya sabían? Bueno, nosotros lo sabíamos por lo de Howard Drossin Ya lo podemos decir porque el juego ya Sí, sí, ahora ya sí Pero nosotros sabíamos que Howard Drossin estaba involucrado en el soundtrack de Sonic Generations Entonces, obviamente la gente nos preguntaba ¿Y cuál iba a ser el segundo? Y nosotros decíamos City Escape Oye, ¿y por qué City Escape? City Escape Pero ¿por qué City Escape? Y claro, porque Perdón, no Bueno, Howard Drossin también Pero estaba involucrado en otra parte de Sonic Generations Yo me refería a lo de Tony Harnell ¿Te acuerdas? Tony Harnell Sí, sí, lo recuerdo Eso, eso Lo sabemos porque Howard Drossin lo corroboró Sí, sí Claro Él dijo que efectivamente la grabación de Tony Harnell había sido para Sonic Generations O Sonic Anniversary, mejor dicho ¿No? En aquel entonces, todos sabemos Pero, claro, entonces nosotros sabíamos ¿Y cuál nivel era City Escape? Pero ahora Como decíamos acá en Chile Por cachativa O sea, sabíamos que era Raptor Run, ¿no? Por esa razón, ¿no? Sí, es que además era bastante obvio ¿Qué otro nivel le iban a enseñar? Si es la única demo que habían enseñado a la prensa Que no habían enseñado al público Pero bueno También hay que comentar que en esta Paris Game Week Además de tener Raptor Run y el juego final prácticamente Para mostrárselo al público Tenían una pequeña exposición con objetos de Sonic De colección de Sonic Que eran bastante simpáticos Con una colección de todos los juegos de Sonic Incluyendo los juegos más raros Y más difíciles de conseguir Como por ejemplo Knuckles Chaotic O The Sky Patrol Sonic el Usof También, es cierto, sí Tenía Una repro de Sonic el Usof Allí Es algo raro ¿Una reproducción? Sí, una reproducción ¿Y SEGA dio permiso para que se pusiera una reproducción? ¿Qué van a hacer? Probablemente fuera la colección Probablemente fuera la colección de una persona privada Que lo llevó Claro Amablemente Contastaría con SEGA Y SEGA le diría Sí, tráete tu colección Ya sabes Claro, porque ellos sí dan permiso Esas ideas Que a veces tiene la gente Y a veces SEGA les hace caso Tú sabes No sé, no sé Sí, sí Ya sabes a lo que me refiero Que Cuando SEGA da permiso Exacto Cuando SEGA da permiso Cuando SEGA escucha a los fans No todas las SEGA son iguales Por eso que tenían allí Una bonita exposición interesante Sobre los 20 años de Sonic Con figuras Con vídeos Tenía el VHS De Loba americano Bueno, Loba japonés Pues la versión americana Concretamente Tenían un montón de cosas Tenían cómics Tenían juegos Algo interesante Y que gusta Estaba allí Takashi Izuka Firmando autógrafos A que se acercaba La gente podía probar A Sonic Generations Jugar a Rustus Run Jugar con los Hugs Jugar Bueno, Gring Hill Fitting Hill Que esas son las demos Que siempre las llevan a todos sitios Y en definitiva Fue un evento Bastante interesante Para los fans de Sonic Que tuvieron la oportunidad De acercarse allí a París Ajá Sí Bastante, bastante interesante Y ahí pudieron compartir Con Takashi Izuka Y ver Rafter Run Seguimos avanzando Ashley con las noticias ¿Te parece? Sí Seguimos Y es que en esta semana Aparte de esto Siguiendo con el tema Francia También he desvelado Que allí en Francia Se va a emitir En la televisión El próximo miércoles 12 de noviembre Este miércoles que viene Un documental Sobre Sonic En un canal de televisión Que le ha llamado Game One Que es un canal de televisión Especializado Solo en videojuegos Que emite En la televisión Por satélite O por cable Allí en Francia Y es un documental Sobre los 20 años De vida de Sonic No se sabe Aún que es Lo que va a contener Exactamente El documental Pero vamos Probablemente sea Si no el mismo Muy parecido Al documental De la edición coleccionista De Sonic Generation Teniendo en cuenta Que sale dos días antes Que la edición coleccionista De Sonic Generation Pero lo más probable Es que sea el mismo Ahí sí es exclusivo Que sea la retrospectiva De GameStop Y todos Que nos unean a todos Bueno No se sabe No se sabe La verdad es que De este canal de televisión Game One Guardo rar Gratos recuerdos Porque yo antes Lo conseguía sintonizar En mi casa No sé cómo Pero se cogía Mirad que Francia No es que esté Muy cerca de mi casa Pero se cogía Y veía Recuerdo que La primera vez En mi vida Que vi la intro De Sonic Adventure Fue en ese canal Y también La de mi CD también Y de hecho Pensaba que era Del mismo juego Era algo extraño No en aquella vez Entonces No sabía mucho Fue hace mucho Suele ocurrir No que Chado Es el padre De Sonic Ah no Suele ocurrir Viejos tiempos Sí Y me gustaba mucho Aquel canal Ya hoy en día No se coge Si no vería El documental Yo os lo contaría Ya no consigo Sintonizarlo Pero allá Hace Yo qué sé 12 13 años Conseguía pillarlo Va a ser Bastante Bastante Distinto Así que ya lo sabe La gente No dime Dime Que eso Que van a emitir El documental Este en este canal Y supongo Que lo subieran A YouTube O O Si Así que ya lo sabe La gente Si quiere ver Este canal Lo mejor Que pueden hacer Es comprarse Un decodificador Satilital Pirata Para piratear La señal No, acá no hacemos Apología a la piratería Pero Sonic lo vale Así que hágalo Además Es piratería de televisión O de juegos Eso no tiene nada que ver Claro Claro Todo esté por Sonic Claro Incluyendo la filtración Ya bro Ya vamos a ir A eso Más adelante Más adelante Prosigamos Poco a poco Y es que Sobre la versión 3DS De Sonic Generation Han salido Nuevas imágenes En las que se ve A Silver Se ven también Información de cómo Va a funcionar El Street Pass Y es que Para aquellas personas Que tengan Nintendo 3DS Saben que Pueden Llevarse encima Y Como Sintonizar A otras personas Que encuentren Que lleven una 3DS Encima Como si fuera Algo parecido Al SEO de Nintendo No sé si Recordaréis cómo es O si sabréis cómo es Que tú llevas la Nintendo Y vas viendo Y se encuentra Con otra Nintendo DS Que también está emitiendo En el mismo juego Te pasa a informar El Street Pass De 3DS Es similar Solo que no necesitas Que lleve el mismo juego Pues Mediante ese sistema Se desbloquearán Más de 100 misiones Diferentes Las que puedes jugar También se transmitirá Información Que habremos Dejado Escrita en nuestra Tarjeta de juego Por ejemplo Cuál es nuestro Personaje favorito Desde cuando somos Fan de Sonic Información personal Nuestra edad El sexo Bueno Lo típico De este tipo De cosas También Para La zona occidental En la que Es más difícil Conte una 3DS Por la calle Está Desbloqueada Otra manera De conseguir Esas misiones Que se desbloquean Por Street Pass Que es mediante Las monedas de juego Y las monedas de juego Se consiguen Usando la función De podómetro De 3DS Así que Seguir Llevando La 3DS Encima Solo que Andar un poquito Para que vaya Cogiendo monedita Y luego Comprar Las misiones Eso O atar a la consola La cola del gato También Lo que pasa es que Así se rompe ¿Quién quiere romper Una 3DS? Son caras No No puedes atar La 3DS A la cola del gato En todo caso Engánchala Al ventilador Del techo Que por lo menos La estás vigilando Ves si sale volando Lo de gato Sabe dónde se va Al gato Mientras se esté moviendo La consola Nos dan monedas Claro Y misiones Claro O haga lo mejor Si conoce A algún amigo Que tenga un padre Y déjala en su taxi ¿Ah? Déjala en su taxi O no sé En otra parte O simplemente Cierto La mejor recomendación Es haga deporte Listo Pero bueno Haga deporte Sí Bueno Continuamos Con las informaciones Sí Y de la versión De 3DS Ya creo que no hay Ninguna información más Exceptuando La fecha de salida De la versión De 3DS De Sony Olímpicos de Londres En versión de 3DS También Que se va Hasta el próximo 10 de febrero De 2012 Uy Bastante tiempo Más allá Va a tardar Bastante en salir Sí Es extraño Es extraño Que lo retrasen tanto Pero bueno Hacia allá Para que no coincida Con Generations Probablemente No, no creo Si hasta Generations 3DS fue retrasado Algo pasa Con la 3DS Precisamente Por eso El retrasado de Generations No crean que les coincida tanto Ten en cuenta Que 3DS Es la única consola Para que salen Simultáneamente Generations Y Mario y Sony Claro Pero fueron Las versiones de 3DS Las dos Sí Claro Pero es que El retraso de uno Puede haber hecho Que se retrase el otro Para que no coincida Yo creo que Es algo Directamente relacionado Con la 3DS Porque La 3DS Olídate El lanzamiento El catálogo De juegos De lanzamiento Ha sido un fiasco Monumental Yo creo que Algo pasa Con la 3DS Y yo creo que Por ahí va el tema Más que Más que Tratar de evitar Autocompetencia Porque si hubiera sido así Uy Recién estaríamos viendo La versión DS De Sonic Colors Yo creo que Por ahí va el tema Bueno Incluso también podría ser Que varios títulos De Nintendo Se lanzan En este noviembre Entonces Sí Si sería bastante Conflictivo Ahí No se vendería mucho Sí Podría ser también Y que arranque El que más venda Esta navidad Sea Generations A Sega Lo que le interesa Es que Pasadas las navidades Llegar y decir Sonic Y en Ubisoft Ha vendido tantos Millones de unidades En Xbox 360 Playstation 3 Y PC Y otros tantos Millones de unidades En 3DS Y todo lo que le rebaje Esa cifra de ventas No le interesa Claro Sí Puede ser Pero Mario y Sonic Es una franquicia Millonaria No lo vas a querer Rezar de por sí No Pero Sega Sabe que No Pero precisamente Por eso Porque Mario y Sonic Vende Sea como sea Vende por el título Así que Claro Pero aún así Como ponerlo en navidades Que ponerlo después No 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 Mario y Sonic Es un título Que tiene que lanzarse En las navidades Si no Pregúntale a las dos versiones Anteriores de Mario y Sonic Sí Pero las versiones de DS Salían más tarde Si te acuerdas Sí Sí Pero tan tarde Sí De hecho El primero Salió Ya entrado El año siguiente Primer Mario y Sonic Primer Mario y Sonic De DS Salió Varios meses después De hecho Se le nota Bastante Más que está Más pudido Y más cuidado Bueno Sí De hecho Sí La primera versión Sí De hecho En varios reviews Ustedes acuerdan En varios reviews Fue mejor evaluada La versión de DS Sí La de Wii Lo es Yo Yo tengo las dos Y dice Que el de DS Está bastante más cuidado Ajá Bueno Vamos a ver ahora Cómo es la versión De 3DS Del juego Que todo esto Salió un trailer Ashley No sé si quieres hablar De eso O quieres hablar De otra noticia Salió un trailer De Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos De Londres 2012 En el que Se ven algunas pruebas Que algunas no las conocíamos Y otras sí Por ejemplo Se ve una prueba De ciclismo de velocidad En circuito cerrado En la que No se habían visto Vídeos aún Se ven Vídeos de Los eventos Fantasía Vídeos de El evento Por ejemplo De quitación No fantasía Olímpico Se ven de fútbol Se ven de voleibol Vamos Se ven bastantes pruebas Ajá Es como una recopilación De pruebas En general Centrándose más En las pruebas Olímpicas realistas Olimpicas realistas Que en la fantasía Porque ya hubo un trailer Anterior para las pruebas Fantasía Pero bueno Al que le interese El juego Y quiera verlo Ahí está En nuestra web Por si quiere Echarle un vistazo Es curioso Es curioso Porque esa prueba De Climbo en pista Estaba ya en el primer Mario Sonic Pero en el DDS Sí La han rescatado Del primer Mario Sonic DDS Ah, claro Sí Bueno, habría Bueno, estar jugando Mis los videos Que he visto personalmente La versión del DDS No me convence mucho Pero bueno Habría que Tenga que ver Cómo va eso ¿Ah? Continuamos Un dato curioso Que me hizo gracia Al ver el trailer Es que en la prueba De atletismo En las carreras De velocidad Sonic Cuando hace el sprint En el Mario y Sonic Original de Wii En el primero Simplemente corría Y le salía Como una somita azul Similar al bus Pero no era un bus Y ya está Pero no es que hace Un spin dash Es simpático Se hace bola Y hace spin dash Para llegar a la meta Es un toque Eh Gracioso Sí Como un guiño A los fans Claro Como si Sonic Necesitara el spin dash Para ganar corriendo Y menos a Mario Pero es simpático Bueno Pero este juego Ya sabemos También vemos a Sonic Nadar Y todas esas cosas Pero Sonic Nada con un salvavidas Sí Así Con un salvavidas No, no En este no En este En el trailer Se le puede ver En la sección Sincronizada Y ya no lleva nada No En el sincronizado Sincronizado No lleva nada ¿Aprendió a nadar? No 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 aprendí nada No No si fuera por eso No Si Acá Cuando En Sonic Color Sí Acá 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 En la saga de Sonic Cuando La característica De no Saber nadar De Sonic Interfiere con el juego Pah Mágicamente Sabe nadar Así Las cosas son así Si no preguntan A Free Riders Donde Sonic Nada perfectamente No hay ningún problema Y en el Brawl Y en el Brawl En el Smash Bros. Brawl también Claro Sí Sí Así que Ya Eso Ya La verdad Es que ya Prácticamente Les da igual A los de A los de Sega Estaba fingiendo Hombre Lleva fingiendo Entre estos años Claro Yo creo que por el arte Oye Ash ¿Te parece? Sí, sí Continuamos Antes de Centrarnos En lo que son Las noticias De Generation Quiero dar Una última Noticia No relacionada Entre comillas Porque sí está relacionada Pero bueno Y es que aquellas personas Que vivan aquí en España Y quieran ir O tengan pensado Ir al Salón del Manga De Barcelona Que comienza El sábado Hoy supongo ya Porque Estamos grabando esto Entrado en la madrugada Del viernes Así que ya Es técnicamente sábado Este sábado Hoy Empieza el Salón del Manga De Barcelona Que todo el mundo lo conoce Y Sega va a estar presente allí En el stand de Microsoft Estarán ellos con Sony Generation Y se van a llevar también A llevar a Sonic Para quien quiera Hacerse una foto con él Una vez el muñeco De Sonic Con el señor dentro O señora Para que quien quiera Hacerse fotos con él Puede hacérselo Y pueda probar el juego Oye ¿Quiénes van este año Al Salón del Manga? ¿No sabes tú? Yo no No Nosotros no Así que Ah, ustedes no asisten ya No 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 Está demasiado lejos Ah Perfecto Ya No Yo preguntaba Porque acá Por ejemplo En los tiempos Antiguos de acá Yoram sabía todo Yoram que para descanse Sabía todo Sabía Quienes iban A que hora empezaban Era una locura Pero bueno Eh Así que Para poder jugar Sonic Generations En el stand de Microsoft Para que la gente pueda ir Y también se puedan sacar Fotos con Sonic Que lamentamos decirles Que no es el Sonic Verdadero Sino que es alguien Con un traje ¿Te puedo romperle La La Sí Pero una vez que estás allí Delante de él Es fácil creerte Que es de verdad A ver Se sabe que no Obviamente Sobre todo porque Lo tiene que llevar Una muchachita de la mano Porque se cae Porque no ve Pobre Pero Es Sonic Está allí Y lo puedes tocar Yo le di un abrazo A uno de esos Si no me llega Si yo le toco la manita Si no me llega A cintura No es Sonic No No llega a la cintura A mí de como Casi dos metros Es Sonic No es Solo la cabeza A mí de un metro Ah Claro Solo la cabeza Es un metro Es un metro Pero si es más Abrazoble Bueno continuemos Además si Sigue siendo la misma persona Que estaba en el Fest Tú le hablas con él Y te hablas con voz Con voz de camionero Y dice Hostia hace mucho calor Así En una voz muy grave Así que Es un poco Deberían hacer un examen De voces A esa gente Porque de repente Oye Te rompen Cuando uno es niño Cuando uno es niño Típico Y de repente Te acercas Y le salen unas voces Si pero es que te salga Voz de chica Como me pasó a mí una vez Con uno de estos Sonic Claro Le pregunto Y me hablo con voz de mujer Y yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa con Sonic? El cambio de sexo Típico de voz de Tails Claro Mira si Yo creo que si Hubiera Sonic Team hubiera Seguido la línea De Sonic 2006 A lo mejor No sería tan bizarro Mira me he visto Un juego con Sonic Transformándose en mujer Tú no nunca sabes Bueno Sigamos Algún día vamos a hacerle un homenaje A ¿Cómo se llamaba Este erizo? Porque se rumorea Que iba a haber un erizo A Mona Vamos a hacerle un homenaje A Mona En este programa Que es La erizo mujer Que es la que se rumoreaba Sonic en una fer En el Sonic 2006 Vamos a hacerle un homenaje Algún día También a la sombra De Shadow Vamos a hacerle un homenaje Y bueno Después se confirmó Que si era Pero a Mona Oye Una de las mejores Experiencias Prejuego Que he tenido En mi vida Independiente De cómo se ve El juego en sí Una de las mejores Experiencias Prejuego Que he tenido En mi vida Ha sido Sonic 2006 Porque Porque generó Tanto hype Porque la gente Dice Ah es que Generación No No Sonic 2006 Generó Tanto hype Que tú escuchabas Los rumores Más 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 locos Del mundo Y te los creías Y alucinabas ¿Ah? Odíate Odíate Más encima Con ese Sonic Que se supone Que estaba más crecidito Y todo Claro Después Vimos el juego en sí Y lloramos de pena ¿Ah? Pero 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 antes Antes no Antes nos parecía La cosa más Más genial del mundo Y de hecho La gente puede seguir buscando Hasta el día de hoy Videos de YouTube De Sonic 2006 Y viendo los videos Antes del lanzamiento Y la gente va a encontrar Yo me acuerdo Haber leído muchos comentarios Que decían Este va a ser el mejor Sonic de la historia Ay 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 Bueno No es lo que queríamos Todos Que iba a ser el mejor Sonic de la historia Y desde luego Y desde luego Por las imágenes Que se mostraban Lo parecía Totalmente Pero claro Una cosa son las imágenes Y otra cosa es ir andando Y que se te muera Sonido de un infarto Claro Eso no se ve en las imágenes Qué terrible Claro Fíjate no Y los pisos Los pisos ahí Que tú pasas por ellos Pero se supone que todavía siguen ahí O las colas de Tails Que se quedan siempre estancadas En no sé qué parte En una pared de un edificio En una mesa En las alturas De donde sea Ah pero la cosa es que tú No puedes salir de tu metro cuadrado Porque para que la cámara salga de ahí Tails tiene que seguirte Pero se queda encerrado en una parte ¿Cómo te va a seguir? No se puede Y por supuesto también Cuando llegas a una parte Y te encuentras Por supuesto Con un clon de Sonic Que no se mueve Ni hace nada Bueno en fin Cosas que recordamos Todos ¿Ese Sonic clásico hombre? Claro Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Y no nos habíamos dado cuenta Ay 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 Que mal fan somos Bueno Continuemos Ashley Como más noticias Continuamos Continuamos Ya centrándonos en Lo que es Sonic Generations En sí Comentamos En unas imágenes Que se han liberado esta semana Como por ejemplo Imágenes de la batalla contra Shadow En la que vemos Final Rush Ahí en todo su esplendor La carrera contra él Simplemente al final Vemos que Shadow Un bus Como Morado Es súper raro Se nos pone como Un bus Morado No sé Es raro Y bueno Ahí Quien quiera ver las imágenes Están en la web Si quieren La verdad es que Yo veo el nivel Bastante bien recreado Es bastante impresionante Bueno oye Lo del color La verdad es que A mi me da igual Porque Super Nocor Será lila Con eso te digo todo Si Así que colores acá Hemos visto ya otros casos Y en la zona clásica Que todos aman tanto Claro Bueno y Nocor En Sonic 3 Era rosa Tanto que Mucha 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 Gente Pensaba que Era una chica Claro Y en Kayotix Y en Kayotix También era rosa Hasta la portada Claro Yo les he contado acá La historia Yo como no sabía nada De Sonic en ese entonces Porque no tenía acceso A internet mucho Como para saber más De lo que De lo que yo creía Que sabía Como yo veía Que en Sonic at Nocor Tu podía jugar con Nocor Si supone que luchabas Contra Eggman No me vengan acá Con la historia De Ay no De que no es Eggman De que es un rol Porque eso ya lo sé Pero en ese entonces No lo sabía Y yo veía Claro Que tu podías jugar Con Nocor Si enfrentarte Contra Eggman Con una máscara Protector Que yo pensaba En ese entonces Imagínate Y Claro Oh Nocor Es tan poderosa Que Eggman Tiene que usar Una máscara Es una cosa bruta Lo que yo pensaba Entonces claro Como veía Que tu podías Jugar con Nocor Y después Jugabas con Sonic Y Nocor Sería enemigo Yo decía Pero este lo puede ser El mismo personaje Oh Hay un gemelo Malvado de Nocor Entonces yo creía Que había dos Nocor Era una locura Eso es lo que hace La falta de información A la gente Se lo digo Lo mío era peor Yo pensaba Que el nuestro Se llamaba King Coolest Y que era la exnovia Celosa de Sonic Que estaba enfadada Con Sonic Y le atacaba Porque se había quedado Despecha Porque Sonic Había dejado A King Coolest Por Tails Y le pedía Para pedir La llave Y la La custodia De los hijos Y la llave Del coche Y el piso Que tenían compartido Eso pensaba yo Oye Que Tails Recordemos Para la tiroemérica Xniple No podrá entender Era una chica Colitas Era una Mujer ¿Por qué? Porque la serie Acá De Adventures of Sonic The Hedgehog Tails Se dobló Como una Mujer Entonces Odiate La La locura De ideas Que se hacía La gente Era una cosa Brutal Pero Pero lo peor Es cuando la gente De pequeña Se hace esas ideas O en su juventud Se hace esas ideas Y luego Te vienen Y se creen Que es así Efectivamente Y no Por Dios Pero que me estás diciendo Si Sonic Era un buenazo Y era Muy buena persona Y era gordito Y dice ¿Por qué me estás contando? Eso es lo que te imaginaste Tú en tu día No Por Dios No Las fantasías De cuando uno es pequeño Se quedan ahí Por favor No lo mezclen Con la realidad Sí Hay que tener Es que la saga Perdió todas las gracias Cuando hicieron Ganar que es un hombre Claro ¿Cómo cuando hicieron No con su nombre Si siempre lo fue No me No No La que era un hombre Era rosa Que locura Que locura Oye Y bueno Las transformaciones Para que decirte Las transformaciones Que se inventaba uno Eran increíbles En ese entonces también Mira Yo me pongo a recordar ahora Pero claro Después la gente se quejaba Que este programa es más corto Sí hay que hacer estas cosas Para que duren una hora Así que Hay que hacerlo No y olvídate Uno también Se imaginaba un montón de cosas Y nosotros Invitamos a la gente Que está escuchando el podcast A través de Sonic Parades Que también escriba En los comentarios Cuáles eran estas Locuras de niño Que Que tenían En ese entonces Porque yo acá He contado mil veces Sobre La serie Que nosotros hacíamos Con un amigo de Sonic Que olvídate Si bien era un argumento propio Que no tenía que ver Con el de los juegos Le daba Cinco mil patadas Sarchi Eso yo lo sé Nadie me viene a decir Lo contrario Claro Y bueno Y ahí uno se hacía Sus propias historias Y sus propias continuidades No sé el caso de ustedes ¿Cómo son sus experiencias? Cuando Ya vamos a hablar Del tema de Generations Y el filtrado La gente no se asusta Pero Sus Aquí la gente Lo que más se imaginaba Eran las funciones De personajes A los Bola de Dragón Ah Sí Knuckles Y ese tipo de cosas Suckers Yo solo Yo solo romances Romances entre Sonic, Tails Y Knuckles Entre ellos Lo gracioso es que Knuckles me creía Que era una mujer Pero de Tails Sabía que era un chico Y me gustaba Que tuvieran una relación Homosexual Entre ellos Ya Ya Ay niña Pero yo tenía Seis o siete años Era muy pequeña Sí Siempre fui muy abierta De mente Cosas de Esta niña En fin Todos los niños Que están escuchando Se van a espantar Y se van a ir a A Sonic Blue Se van a ir No sé ¿Tú crees que hay niños Que nos oyen? Ay Dios Hay niños Que nos oyen Niños 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 que no estén Pervertidos Ya de antes Bueno Eso ya es más Improbable Pero de que hay niños Que no son así ¿Ah? Sí Sí Esto Mira que No 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 Los Los hombres adultos De treinta Cuarenta años No son el público objetivo De Sony Por lo tanto Soy ganar niños Mucha gente ¿En tu experiencia Parecida a eso Que no involucra la homosexualidad En tu niñez? Pues sí De hecho Bueno Lo que hacíamos Varios amigos Ahí Y yo Era así como Como crear así Diferentes Ataques Que Se hicieran Como en equipo Así como estilo Sonic Heroes Ya Que puedes usar Team Blast Ya Y así Hasta los describíamos Y ponían los personajes Y Con detalle Exacto Creo que De hecho Los escribimos Todos en una hoja Y por ahí Por ahí De andar Por ahí Luego Luego se las compartimos Claro Ya me imagino ahí Ataque giratorio Espinacheado Supercalifragilístico Espialidoso Guapá Claro 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 Grandes tiempos Y por supuesto En nuestros casos Si eran sanos Y no involucraban Homosexualidad A alguna Mira que Lo que me dijo Lo que Lo que me dijo Ashley Me hizo recordar Ciertos mangas Gentai Que había Sonic Cult Aquellos tiempos Digamos Que bueno No Para que nos vamos A recordar No tiempos Que ya pasaron Y no volverán Si el amor Entre hombres Es bonito Y sano Es muy bello Bueno Continuamos ¿Les parece Con más noticias De Ashley Por favor Vale Bueno Más imágenes Que se han visto De Sonic Generations Se han visto Imágenes De la batalla Contra Perfect Chaos Que sigue siendo verde Y También de De Seaside Hill Moderno Que se ve al Boakley Donde se monta Sonic El cochecito Y De Sky Santuari El clásico Si el que va solo Ahora no lleva Tejina Que Va a hacer un tribo Ahora no tiene sentido El coche Pero no Ahora va solo Claro Si Si Va solo En Season Kid Ahora Ahora Lo que yo sigo Diciendo es ¿Por qué Es Perde Con una coraza Así A ver Este fin de semana Me he estado jugando Son Slash Venture Para Fijarme sobre todo En Perfect Chaos Y no tiene nada que ver A ver Si es cierto Tiene Como lo que es El cráneo De De Perfect Chaos Es como una Coraza azul Si Pero tiene como una Una capa Muy profunda De agua por encima Que lo recubre No como De Generation Que es la coraza Y vale Tiene agua por encima Pero Ligera Como yo que se Un par de metros Solo No Tan grande Como Como se veía antes Y no tiene nada verde Pues de lo verde De lo verde De esas cosas verdes brillantes Que le salen Me he fijado yo en una cosa Y es que el boss De Sonic 2 De la DC También lo tiene Bueno pero El boss de la DC Se ve que Que es así como Tipo tecnológico Eso no Yo no le veo Sí pero La parte de abajo También lo tiene Y el El Egg Dragon De Alice No lo he visto Todavía No lo he visto Bien en Generations No me he fijado Si tiene lo verde Pero el original También tenía como Luces verdes Y cosas así Y digo A ver si es que es parte De la trama Como una energía Que los posee O algo así No creo No tiene mucho sentido Entonces es que Han querido poner verde Por allí Y ya está Sí Lo que pasa es que Reconocen que Ashley Y Rakaar No saben detalles De la historia Pero en los detalles De la historia No caben mucho Eso del color verde No sé Hay Xnimple A lo mejor Tú has visto más videos Que yo De Sonic 2 De Sonic 2 Porque yo recuerdo Que no No pasa nada Con las luces No Yo siento Que es más que nada Como un añadido Grafico Acá La historia Ah bueno No le vamos a hacer Spoiler Porque Bueno Alguno Otro spoiler Se va a salir En este programa Yo le advierto A usted Que es prácticamente imposible No decir nada Referente a spoilers Así que si usted Quiere parar De escuchar spoilers Cuando llegue el momento En que hablemos De Sonic Generations Apague esto Sáquenle el volumen Porque Spoilers van a ver Acá Y de hecho Estoy seguro Que Rakar Y Ashley Van a salir Con algún spoiler Que no sabían Y que no querían saber Pero bueno Continuamos Ashley Continuamos Posible Aparte de esto También se ha dicho En esta semana Se ha confirmado Que Sonic 1 Para Mega Dragon Genesis ahí En América Va a estar presente Dentro de Sonic Generations Lo podremos desbloquear En la tienda De desbloqueables Del juego Donde se compra Músicas Y Bueno Músicas según él Hay en algunos spoilers No Pero No sé Compran los hearts Y ese tipo de cosas En el juego Se desbloquean Con los puntitos Ven pues Va a estar Sonic 1 Desbloqueable Y va a costar 7771 También se puede desbloquear La posibilidad De en el Sonic 1 Original Tener continuaciones Infinitas Así que Para aquellas personas Que aún no hayan conseguido Pasarse Sonic 1 Por sus propios méritos Ahora lo pueden hacer Con esas continuaciones Infinitas ¿Habrá alguien ¿Quedará alguien Que no lo haya hecho aún? En esta conversación Creo que no Pero en el mundo ¿Viene que haber alguien? Sí Obvio Obvio Claro pero Es un elemento más Claro Es un elemento Como Es un detalle Es un detalle Porque Porque claro Para la gente Que no Para la gente Que hemos sido cercanos A Sonic Todos estos años Sabemos de sobra Que SEGA Ha intentado Poner Sonic 1 En todas las plataformas Sabidas Y por haber Solamente le falta Ese WC ¿Cierto? Que se juega con la orina Ese no más le falta Es el único Claro Porque ya lo ha puesto Todas las plataformas Pero para la gente Que es Uno de los públicos Objetivos de Sonic Generations Que es Que la gente Tocó a Sonic en años Es un elemento Muy importante Que de verdad Le llama la atención Porque uno Como les digo Repito Uno Ya está chato De Sonic 1 Como decimos acá Ya está cansado De Sonic 1 Pero Esa gente No Porque no No ha sido cercana A Sonic Y no sabe Que SEGA Ha relanzado el juego Hasta en las narices De la gente Entonces Es un elemento Para ellos Puesto a incluirle Mejoras a Sonic 1 O sea Cosas que se pueden Desbloquear Para Sonic 1 Continuaciones infinitas Por favor Que hubieran puesto Una opción Para el tiempo infinito O Spindash Sonic Jam O Spindash 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 No tiene sentido No tiene sentido Y bueno Yo que quiero saber Si van a estar los demás Que no parece Pero Bueno No han dicho que no Pero Yo digo que Las reviews en vídeo Que se vio de cine Aquella en la que hablaba Aaron Weiss Se veía también Partes del hub Se veía donde estaba La Megadrive Que habíamos visto Antes de tiempo Y yo estoy al 100% segura Que lo he visto Pues En la pared Que está pegando A donde está La Megadrive La otra zona Que se ve enfrente Que supongo que estará Sobre Chemical Plan No puedo decir Exactamente Si es sobre Chemical Plan O no Porque No se ve Como llega hasta ahí Pero se llega a ver Que hay algo al lado Y hay una plataforma Y se ve otra Megadrive Estoy al 100% segura Que esa Megadrive Tenga también Sonic 1 O no No lo sé Pero Van a poner repetidas Varias veces En el mismo mapa Yo diría que no Que es De otro juego Puede ser Pero Bueno Lo sabremos pronto Claro Si Lo sabremos pronto Si 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 es que Hay gente Que ya Seguramente Lo sabe ya Que claro Que es El asunto Acá a discutir Bueno Sigamos Ashley ¿Te parece? Si Continuamos Y Seguimos hablando Sobre Sonic Generation Hablamos sobre Unos videos Que se ha sacado Hobbynet Que Para las personas Que no viven Aquí en España Es Panquetstum Es la La empresa Que se Que publica La revista Hobby Consola Entre otras Y Publicó Unos videos De Sonic Generation Que está Con el doblaje Español Y entre ellos Se podía ver La batalla Contra ADC Y se podía oír La voz de Esman en español De momento Y hasta que salga Un juego Aquí en España Es la única manera Que hay de Bueno No es la única A la que pienso La versión americana También tiene voces En español Bueno Da igual Que Hasta ahora Que se había filtrado Es la única manera Que había de escuchar A Esman Hablando en español A mí personalmente Me gustó bastante La voz Es bastante similar A la americana Si Se parece A la americana Está bastante bien elegida Si Si Está bastante bien A mí me encantó La voz De Eggman No sé Ustedes Rackar A mí me gustó Si 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 me gusta Si Está bien Si Aunque No es como la de Sony X La voz de Sony X Era como más nasal Más similar A la japonesa Pero esta No está mal Es más parecida A la americana Si Si Y de Sony Todavía No sé Pero nada No habla mucho Bueno Y del filtrado Que se sacó De la demo Está el Ese raro Que hace Claro Usó sesión en su momento Claro Claro Y bueno Estas son cosas Que 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 Bueno Recordemos que Ashley y Rackar Todavía no han visto En muchos spoilers Por lo tanto Así como Dialogos Completos Escuchar Como se oye Tails No Es difícil Lo que más conocen Es Omokao Omokao Yo creo que lo han escuchado Hasta por Si Y gracias a Dios Por sabido Que se puede desactivar Si Gracias a Dios Bueno eso se sabía Desde hace bastante tiempo Que se podía desactivar Omokao Pero Pues yo no estaba Cállate Se puede Se puede No Te Te puedo tirar No Cállate entonces Yo hubiera puesto la opción Así como Que se podía tirar Era justamente porque Los desarrolladores Habían jugado con eso De que Omokao De repente Llegaba a ser tan molesto Que tú lo tomabas Y lo tirabas Y como ya Cállate Pero claro Ahora como acá No se puede hacer eso Si se puede Desactivar Es la gracia Para no escuchar Personalmente Prefiero estamparlo Contra las paredes Pero bueno Claro Tiene que todo O sea Si Yo voy a jugar Con Omokao puesto Me hace Me resulta gracioso Es simpático No sé A mi me gusta La primera vez Que juegas A lo mejor Y bueno Te da ayudas Y consejos Y tal Pero las siguientes Por favor No O sea Es que No Pasa así En el jefe de la DG Le dice a Sonic Que le dé por detrás A Esman Ya Por favor Otra vez Otra vez La dos veces Tres veces En el mismo Vodcast Por favor Así ¿Qué ficación Tienes tú? Ya Continuemos Continuemos Que si no Bueno Estamos a darle Sega anunció Esta semana También Que Generation Es el Sonic Que más reservas Ha tenido En toda su historia Oye Incluso Contando Los juegos De la época clásica En la época Mega Drive Genesys Ni aún Entonces Se reservaba Si Se podía ¿No? Pero tenías Que ir a tu tienda ¿No cae la reserva? Si Si yo reservé Sonic and Knackers En su día Pero es que Entonces Nadie lo hacía Claro No digo que no se pudiera Digo que nadie lo hacía Es que por eso Es como ahora Si no Olvídate Sonic 2 Sonic 2 Ahí Olvídate Aquí bueno En América no sé Pero aquí La gente Nunca Yo nunca Supe lo que era Reservar un juego Hasta Excepto El caso de Sonic and Knackers Hasta La generación De los 128 bits Y la gente No reservaba Los juegos Claro Claro No yo te digo Porque Claro Por ejemplo Yo veía comentarios En Twitter Que decían Oye Pero esto Superó a Sonic 2 Claro Y por lo que decía Acá Rackard Que en ese entonces No había una cultura De preordenar Y reservar Los juegos Entonces Por eso Obviamente Ahora Un juego Tiene muchas más Posibilidades De ser El más Reservado Que un juego Desde ese entonces Y aparte Hay que tener en cuenta Otra cosa La edición coleccionista Claro La gente no quiere Quedarse sin la edición Coleccionista Entonces reserva Sí Oye Sigamos avanzando Porque Nos queda Poco tiempo Así No sé Si hay otra noticia Que comentar Antes de No Ya Todas vienen De El filtrado Ya Empezó a venderse Antes de tiempo En las tiendas Best Buy De De Norteamérica Y A partir de que empezaron A venderlo Antes de tiempo Se filtró Así es En la cadena Best Buy De Estados Unidos Empezaron a venderlo Antes de tiempo Y olvídate Obviamente Obviamente Un día después De que se subo Ya Estaba en internet Y no había Nada más Que hacer Sonic Redisos Ha sido filtrado Ya se conoce todo Hay videos De Spinal Boss Hay videos De Lending De todo Ya O sea Ya la gente Que quiera Espoilerarse Entera Lo puede hacer Sin ningún problema Está el video Subido completo A todos lados Para que lo puedan ver Y por supuesto También si ustedes De fan De los del Parchi en el Ojo Puede descargárselo También ¿No? Por supuesto Que nos recomienda Ale Nosotros le decimos Que se espere A el lanzamiento Que se yo Porque hay que apoyar A la industria Pero sabemos Que usted No nos va a hacer caso Así que no Perdemos el tiempo Diciéndose Acá La gente Ya lo ha dicho Ashley Rackar Ha intentado No spoilerarse Mucho En realidad Nada Pero obviamente Es imposible No spoilerarse El juego Como es Pero tú Eximpto Has visto más ¿Qué te ha parecido A ti? Tratando De no ser Spoiler Yo sé que es difícil Lo tratando De no ser Spoiler ¿Qué te ha parecido Sonic Generations Básicamente El juego Completo Pues mira Ya checando Ya todos los videos Todo La música Todo lo que ha salido Pues Simplemente Pues Ni siquiera Lo de un segundo Y muchas personas De hecho Me van a dar razón Que lo quieren Ya Pero ya Porque Si contiene Bastante Este ¿Qué te puedo decir? De hecho También de algunas reseñas Que también he leído Por ahí Pues si Contiene Ese elemento Así que muchos dicen No es que Sonic si regresa Con este juego Y todo eso De hecho También por ahí Le dieron un premio No sé si te enteraste Ahí en IGN Que le dieron El Editor's Choice Award Y lo Lo calificaron Con 8,5 de 10 Entonces Este Pues la verdad Si De hecho Ahí Bueno Tratando de no Spoilear El video del intro Si lo siento Así como que Muy rápido Y de hecho Este Pues Ese te da la pauta Para todo El El grito de Taze Es notable Yo creo que La actriz Que hace a Taze Era necesario Un cambio Si O sea Cuando tu escuchas a Taze Haciendo el grito Es necesario Si no de hecho Te das cuenta que era necesario De hecho Si Pues de esa mente Ahí tu puedes ver la imagen Se agarra del piso Así como una escena De una película Que se llama El Notable Exacto Muy bien hecho Si Entonces De hecho si Me ha parecido bastante bien Y muy buen trabajo Por parte de Del Sonic Team Se ve que ahora si Le echaron bastantes ganas Y la verdad Si es un muy buen juego Para el 20avo aniversario Y pues la verdad Para no spoilearlos Porque si no Si Si no quieren Pues enterarse De muchas cosas Que han salido Porque si De hecho Cuando No se Como que es mas curioso Ver así Como que los spoilers Y te llama mas la atención Que recibir el juego Y saber que ya lo tienes todo ahí Claro Claro Entonces Este si Por esa mente Por eso Ajá Si a mi Lo que vi Me encantó Me encantó Yo sin querer El juego ya Pero No tengo como sola Ni un presente Es lo que hay Ah Eso si Tengo que decir algo Y que es algo Que porque mucha gente Se ha quejado Este día Por decirlo así Ah Las cutscenes Los videos Si Los videos Yo leía un mensaje Hace poco Mientras justamente Estábamos grabando Este programa Un mensaje De Tristan De W60 En Twitter Que decía Es increíble La calidad De los videos PIXELEADOS PIXELEADOS De hecho Lo acabo de leer Igual en Instagram PIXELEADOS Con una compresión Espantosa Que Bordea Lo inaceptable Para una consola Que se precia De ser De nueva generación Y es algo Que es cierto O sea Ni son Ni colors Ni colors ¿Me entiendes? Pues claro Colors Estaba directamente Generado Con el motor Del juego Y de hecho A mi me llamó La atención Ver que las cutscenes De este Sonic Generations El modelado De los personajes El mismo que Sonic Colors Y eso me hizo Oye Eso me hizo Preguntarme Oye Ya está bien Colors Se veían bien Pero eran de Wii Si Y acá estamos Hablando de Xbox 360 Y Playstation 3 ¿Quién es el Responsable De eso? ¿Dónde quedó El estudio De animación En 3D De Sega Que se supone Estaba encargado De hacer esas cosas Porque acá No existe ¿Te das cuenta? Que no existe No hay Es como Si las cutscenes Hubieran sido Generadas Con el motor Del juego De Sonic Colors O sea No entiendo Si así tal cual Es como si Las hubieran tomado Y puesto ahí Así tal cual Nada más que Con una pintadita Y en HD Claro Claro De verdad Es algo que No se puede repetir O sea ¿Pero es algo que ocurre En las dos versiones? ¿Me está comprobado Que es algo que ocurre En las dos versiones? Bueno Yo he leído Algunos Algunos comentarios Que eso sucede Un poco más En la versión De Xbox 360 Que en la de Playstation 3 Es que es la versión Que la gente Más aprobada Sí Pero claro Es que de pasar En la versión de 360 A lo mejor Podría ser Por limitación De espacio En el DVD O sea Han tenido que meter Más comprimidas Claro 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 Sí Eso es cierto En Xbox 360 Al segundo DVD Así Simple y llanamente Si el juego Es grande Que lo es Llegamos En los momentos Que tienes que Comprimir Más las cosas Eso se supone Que en Playstation 3 No debe suceder Porque un Blu-ray Tiene muchísimo Más espacio Claro Es que en un juego Lo que más espacio Ocupa Son los vídeos Y más Si son HD Eso es lo que Un espacio ocupa Entonces claro En Playstation 3 No tendría ningún sentido Por los Blu-rays Pero en Xbox 360 Por los DVD Sí Sonic Colors Por ejemplo Al tenerlas hechas Con el motor de juego No tiene ese problema Porque las tiene Era propio juego No es un vídeo Aunque Wii sea DVD Pues daría igual Hombre En ese caso Viendo que no Iban a tener espacio Lo que sean Los DVD Los suyos Que las escenas de vídeo Hubieran hecho Con el motor del juego Claro Exactamente Cosa que no No Es que O a lo mejor Sí Pero es que no O sea Si Si los vídeos Serían generados Con el motor de juego No se nota O sea Y es algo Que es grave Porque estamos hablando De consolas De nueva generación O sea IGN le puso A los gráficos De los juegos Les puso un 7,5 Porque Y yo estoy de acuerdo Porque oye Ya los gráficos Ya muy bonitos Muy coloridos Pero Pero por ejemplo Las cutscenes Oye No pasa nada La nueva generación Donde quedó ¿No? Entonces es un dato Sí Importante a tener en cuenta Porque es 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 potente Ver que Que oye El juego Se ve muy bonito Y todo Pero las cutscenes Dejan mucho Que Que desean Es una cosa Que hay que tener en cuenta Bueno Hemos tratado De hacer la mejor cantidad De spoilers Posibles Pero oye Oye Pero Que como No vamos Que como Yo digo Como vamos a dejar pasar La oportunidad De comentar Es que Es que Es que No sé No sé No sé No sé No sé Si hacerlo Porque acá Si vas a decir algo Puedo taparme los oídos No Tratar de no decir nada Es que No No Pero Hombre No No tratar de decir nada Dentro de lo posible Pero Si hombre Si hay que decirlo No pasa nada Me tapo los oídos En total El juego Lo vamos a comprar igualmente Y el juego es para jugarlo Claro Hombre Sí Pero Es que Sega ya se ha preocupado Por enseñarnos todo el juego Lo único que nos queda Por sorpresa Es la trama Yo por lo menos Lo único que Por lo que tengo interés Ahora mismo En jugar el juego Es por la trama El resto ya lo conozco Es que A ver Perdóname Ashley Con todo respeto Pero tú no puedes No puedes Esperar el juego Por la trama Yo sí Es lo que menos Tienes trama Mujer Sí Pero bueno Es como decir Los originales No tenían Tampoco Yo me la inventaba Con Sonic Colors Es como decir Pues si te la vas a inventar Que te dan los spoilers ¿Se te dan igual? Es como decir A mí me encantó Sonic Colors Oye No me la puedo inventar Oye Es como decir A mí me encantó Sonic Colors Por la trama ¿Qué trama? Es que de hecho No me encantó Sonic Colors Por la trama Porque es mínima Pero Reader issues Tampoco tiene No tiene Pero lo poquito Tenga A lo poquito Mínimo O sea Te creo Mira yo en 2001 Esperaba A Sonic Adventure 2 Porque la trama Te creo Pero Sonic Generations Oye No tiene Nada de trama Simplemente fue el pretexto Para hacer el juego Exacto Exacto Y el pretexto O sea O sea Ashley Ashley El juego empieza En un picnic Y lo curioso es que Todo pasa De la nada O sea De repente Te sale todo Claro Claro Y Sonic clásico Más feliz Y está ahí Contento Corriendo Y de repente ¡Pah! Time meter! Exacto ¿Pero de dónde? Claro Y de repente Picnic Es ¡Pah! Time meter! ¿Pero de dónde salió? Y claro Después Y después Se descubre Que bueno Que ni siquiera Es de criatura Yo no sé La verdad Lo que menos Tiene es trama Es la verdad Es la verdad O sea Es que Es que mira Yo no puedo Dejar pasar esto Hay que comentarlo Lo siento Lo siento Ashley Lo siento Rakar Lo siento gente Pero hay que comentarlo X-Nimplay ¿Qué te pareció a ti El look en 3D? ¿Lo digo o no lo digo? Ya lo digo El look en 3D Del Eggman clásico ¿Qué te pareció? ¿Ah? Pues la verdad Se ve Con lentes ahí Rechonchito Con su capa Como en los viejos tiempos ¿Verdad? Pues sí Es que lo curioso Es que recuerda mucho A ese Ese clásico Que sí O sea Es como cuando vimos Por primera vez Al Sonic Rechonchito Chiquito Todo eso Pero Siento que Como que lo quisieron Dejar muy 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 Al estilo clásico Sin agregarle Mucho aditamento Así como Como estilo Eggman 2006 Así que ya le cambiaron Etcétera Pero me gustó O sea Para lo que fue Me gustó mucho Exacto Sí Eso fue un extremo No es que lo de dormir Se fue un extremo Demasiado extremista Sí Sí Pero no Lo chistoso es que yo En esa parte En esa cutscene Morí Morí porque cuando El Eggman Bueno se empieza a reír A reír Y se atraganta De la risa El Eggman clásico El Eggman clásico lo mira Y dice Tanto es lo que seré yo Tanto Tan loco Me voy a volver Es notable Notable Y bueno Por supuesto Es quizás Bueno Otra cosa que a mí Me dejó en deuda Fue el ending Ajá La música del ending No No la música El ending La cutscene de ending Porque Sí Sí Bueno Las cutscenes en general Son muy cortas Y eso también No Hace que no se justifique La calidad de videos De las cutscenes Porque son muy cortas Pero A mí Me hubiera esperado Más Del ending Sí Porque ya El ending de Sonic Colors Ya tampoco es que bruto Que emotivo es Pero Algo tiene Este nada Ajá O sea como O sea como ya El Sonic clásico Trata de hacer un homey gata Que no le resulta Se abre un portal Se van a Green Hill Sonic le dice Ey Disfruta tu futuro Será extraordinario Punto Fin Bye bye Sí de hecho Se sintió así como Que muy vacío Bueno Eh A lo mejor Y podría ser O sea Si en la historia Al principio Pues se salió de la nada Pues el final Termina como la nada Termina en la nada Sí De hecho Oye ¿Qué te pareció también La voz Porque la voz de Tails Moderna está bien Pero la voz de Tails clásico Suena como niñita Sí Sí suena así Muy muy Así Bueno De acuerdo a la edad Que tenía En aquella época Sí le queda muy bien Pero de todos modos Igual Pues sí O sea como que A lo mejor Y tú la escuchas Con la moderno Y sí Como que Te recuerda A los viejos tiempos Claro Claro Es la misma actriz La misma actriz Se nota que puede hacer Pero De todas maneras Igual de repente Queda fuera del lugar Sonic clásico No hablando nada No sé si Tienes de acuerdo conmigo Yo desde un momento Pensé Acá va a pasar algo Y se va a ver raro Se ve raro Se ve raro Porque como que Todos hablan Y Sonic clásico Que se supone Que es el protagonista No habla nada Ajá No sé Genera un sentimiento Como de vacío Bueno bueno Ahora pido yo Un spoiler voluntario Vale Este lo pido yo ¿Están aquí el clásico? No No Está cuidado No 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 Vale Ya me habéis Bueno Se supone Que viaja al pasado Justo entre Sonic 1 y 2 ¿No? Cuando acabas de conocer a Tails Poco después de Sonic 2 Si Si De hecho A lo mejor Ni siquiera conoce a Nogols Si Si O sea que tampoco Hay en mi clásica Claro Tampoco No 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 hay en mi clásica No no si de hecho No la reconoce Eso ya sería visto En un preview Anterior de American Station Que no la reconoce Si Claro Pero lo más notable Son las frases Las frases Los tributos A la historia Por ejemplo Cuando aparecen todos los amigos de Sonic En el final Y Eggman clásico dice Pero ¿A quién coño son estos? ¿No? Y el Eggman moderno le dice así Pero no importa No importa No son nadie Le dice ¿No? Si De hecho son detalles Que bueno Para aquellos que conocen toda la saga Pues si Son como que Valiosos Claro 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 ¿No? Ahora bueno También había mucha gente Que decía Esa escena Esa escena Con el Con el Tame Eater Ya Revelado Como es Una máquina Básicamente Manejada por los dos Eggman Había mucha gente Que decía El video está muy bueno Lo único que sobra Es Silver No digo Esto era el Silver ¿No? No bueno bueno Si no estaba ahí Era un extra Era un extra Silver Silver es el mismo ¿Sabes qué? Yo tengo la duda Silver es el mismo actor De siempre o no Porque suena muy igual Creo que no Creo que es otro nuevo Son todos nuevos Es que yo también Manezco la información De que era todo nuevo Pero suena muy igual Porque por ejemplo Shadow ya Se trata de poner Esa voz Pero se nota que es otro Pero Silver suena muy igual Antes Entonces no sé Si yo Si será el mismo Será otro O lo intenta imitar Y le sale bien No sé No sé Pero bueno Ya hemos terminado La hora La hora del disco De hecho ya estamos Un poquito atrasados Estamos pasados Unos segunditos Comentarios finales X-Nimplay De Sonic Generations De lo que has visto ¿Cierto? Porque falta jugarlo Pues De lo que hemos visto Claro Si falta Falta jugarlo Pero de lo que se ha visto Pues muy bueno el título La verdad Si es un Sobre todo lo que Han comentado ahorita De que es el juego Más perdonado Y de hecho Basándome también En los comentarios Que he leído En otros sitios web Creo que este es un juego Que realmente Se merece Los 20 años De Bueno la celebración De los 20 años De Sonic No como lo que fue En el 2006 En el 15avo Sonic Dijeron ¿Quién esis? Con eso Pero la verdad Para todos los fans Que nos escuchan Pues la verdad Bastante recomendable Para los que también No estén familiarizados Con Sonic Que hayan jugado Sonic Que conozco a muchos Que me van a dar la razón Y que han visto el juego Y que han dicho No Es que la verdad Este es Sonic Lo que realmente es Sonic Y lo han jugado Y han dicho No Es que este juego Ya lo tengo para comprar Entonces he escuchado Muchas críticas positivas A este título Y pues bueno Vamos a ver Que tal le va Vamos a tenerlo ya aquí Muy pronto Ya para ver Que tal ya Cuando lo hemos jugado Aquí Ya te darán Mis impresiones El 1 de noviembre Sale ya también en México Uno de si Aquí se llega directito El 1 de noviembre Este Bueno yo lo voy a comprar Un poquito después No muchos días después Pero de todos modos Este lo vamos a tener aquí Y pues este La verdad Está impresionante La verdad Muy muy recomendable Y creo que es una Compra que todo fan de Sonic Debe tener Así es Bueno y terminado el programa Yo acá no le pregunto A Ashley y a Raka Como están Porque los spoilers Que nos hemos tirado Ya Ya les hemos polirado Nos dejamos Nos dejamos una pequeña cosita Si hay tiempo Un pequeño detalle rápido Sí Y es que parece ser Que se han encontrado Indicios No sé hasta que punto Se habrá avanzado Esta información Indicios De De que podría ser El primer DLC Hidro City No lo que pasa Es que sabes que Los archivos de audio Están de Hidro City Pero también hay unos De Angel Island Y de varias más De Marble Garden También hay algunos O sea que son músicas Pero no es que pueda Ser el primer DLC Sí Son músicas Sí Bien Pues convenía aclarar eso De todas maneras La gente que se quiere Espolirar aún más Hay un soundtrack Ripeado No editado No editado Los MP3 No ripeado Directamente O sea que Un tema Son dos temas Uno de Cinco segundos Que es en la intro Y después Otro con el tema En fin O sea un rip directo De la música Generations Que contiene Todas las músicas Para que Para que lo puedan Buscar y escuchar Si aún se quiere Espolirar más De lo que ya se ha Espolirado Escuchando este programa Pero bueno Tenemos que irnos Ya estamos Muy atrasados Gracias a toda la gente Que escuchó una semana más Un nuevo episodio De La Hora del Edizo Soy Jack Wallace Y como siempre Me acompañó Ashley de Dragon Ashley muchas gracias Lo mismo te digo Jack Aunque me hayas Espoileado Sí Le espoileamos todo el juego No importa Saludos Ya me has Dijo ¿Para qué lo voy a jugar? Si ya lo sé todo Rakan gracias por estar con nosotros Gracias a ti Yo no hago tanto drama Ojalá lo puedas jugar El día que salga Me da igual Que ya sepa la historia Claro Es que historia para Es que yo no entiendo Ah no Es que la historia Ni de nada No me importa La historia Total ni siquiera No No importa Jueguelo Disfrútenlo Jueguelo Jueguelo Esa es la gracia Yo juego Yo juego el Mario 64 Por la trama ¿Me vas a decir a mi Que no juego por la trama? Bueno Gracias Mario 64 Gracias Xniple Por estar con nosotros Hoy también En la hora del ISO Sale Gracias a ti Jack Y pues bueno Estén pendientes Para la fecha de estreno De Sonic Generations Así es Bueno y por supuesto Recuerden que todos los viernes Ojalá Todos los viernes Estamos acá En la hora del ISO El podcast oficial De www.sonicparades.net Un abrazo Que estén bien Disfruten Sonic Generations Y nosotros nos escuchamos La próxima semana Chau Que estén bien Que estén bien Que estén bien Gracias por ver el video.